No te lo pierdas, Dodge Charger. 2019, a continuación, estas son algunas de las estupendas opciones de este vehículo. Cámara de marcha atrás, techo solar eléctrico, entrada sin llave, arranque remoto de motor, control de tracción, control de estabilidad, controles de audio en volante dirección, sistema antibloqueo de frenos, Bluetooth, volante de dirección tapizado en cuero, dirección asistida, bolsa de aire para conductor, columna de dirección ajustable, ruedas de aluminio, control de velocidad de crucero, arranque sin llave, equipado con una transmisión automática. Al verlo, querrás llevarlo a tu casa. Hazte un favor y llama a nuestra concesionaria hoy mismo para hacer tu cita y ven a verlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!